Golpe directo a la soberbia imperial. AMLO ha desafiado a la OEA y a Washington. Hablamos del orden establecido por aquellos que desde sus cómodos tronos pretenden dictar el destino de los pueblos. ¿El plan? Tirarse abajo, la reelección de Maduro. La OEA alista una sesión para darle forma a este plan, pero México, a través de AMLO, le dijo no. La decisión de AMLO de no prestarse al circo de la OEA fue más que un gesto político. Fue una afirmación rotunda de soberanía, una defensa férrea de la autodeterminación que tantas veces ha sido pisoteada en nuestra historia. En su rechazo se percibe la dignidad de un continente que, cansado de ser marioneta, comienza a levantar la cabeza con orgullo y determinación, dispuesto a escribir su propio destino. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. AMLO le metió una bofetada a la OEA. No se prestará para el circo de los golpistas. El presidente de México, con la firmeza que le caracteriza, se dirigía a los medios, pero no solo a ellos, sino al mundo entero. Su voz cargada de convicción retumbó en el recinto. Alicia Bárcena, la secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA, comentó AMLO. Un mensaje que ha dejado perplejo al propio Luis Almagro. No era la primera vez que López Obrador desafiaba a la OEA. Pero esta vez su declaración tenía un eco especial. Tras las elecciones en Venezuela que le dieron la victoria a Nicolás Maduro, la OEA, con su ya conocido secretario general, Luis Almagro, intentaba una vez más desacreditar un proceso electoral en América Latina. La misma historia se repetía, pero esta vez México no se prestaba para el juego. Desde los tiempos de la Guerra Fría, la OEA había sido el brazo interventor de Washington en el continente. Una herramienta sutil, a veces no tanto, para moldear a su antojo los gobiernos y economías de la región. Bolivia en el 2019 fue un claro ejemplo. Cuando Evo Morales ganó las elecciones, la OEA, en lugar de velar por la democracia, sembró dudas. Cuestionó el proceso electoral sin pruebas contundentes y con su sello de legitimidad facilitó el golpe de Estado que acabó con el primer gobierno indígena en la historia de Bolivia. Pero México, bajo el liderazgo de AMLO, había tomado una posición diferente. Una postura que resonaba con los principios de la no intervención y el respeto a la soberanía. Las palabras de AMLO en aquella conferencia de prensa no fueron solo una declaración política, sino un acto de resistencia. Una defensa del derecho de los pueblos a decidir su destino sin injerencias externas. El presidente mexicano recordó cómo, en los días previos, Almagro ya había reconocido al opositor Edmundo González como ganador, sin siquiera esperar los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Entonces, ¿para qué vamos a una reunión así? Cuestionó AMLO con la mirada fija y el tono grave. Eso no es serio. No es responsable. Eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática, a un conflicto de un país de América Latina y de cualquier país del mundo. Los años de lucha y resistencia en América Latina habían demostrado que la paz y la democracia en la región era un camino espinoso. Constantemente amenazado por fuerzas internas y externas. Pero en medio de ese panorama turbulento, la voz de López Obrador emergía como un faro de esperanza. Esto era para aquellos que soñaban con una América Latina unida, independiente y soberana. Era un eco de Bolívar, de Martí, de Sandino, de todos aquellos que habían soñado con una región libre de la sombra imperial. AMLO no solo se limitó a criticar a la OEA, también cuestionó el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la perpetuación de la desinformación y la manipulación. Es mucha la intromisión y en el caso de los medios, no solo de México, sino del mundo. Hace falta más profesionalismo, más objetividad, más equilibrio, porque se inclinan mucho de un lado o de otro sentencio. En una era donde la información circula a una velocidad vertiginosa, la objetividad y la verdad se habían convertido en bienes escasos, constantemente sacrificados en el altar de los intereses políticos y económicos. La postura de AMLO no era nueva. Desde el inicio de su mandato, había defendido una política exterior basada en los principios de no intervención y respeto a la soberanía. Estos principios, heredados de la tradición diplomática mexicana, habían sido la base para rechazar las múltiples intervenciones disfrazadas de misiones de paz o defensa de la democracia que la OEA, con el respaldo de Estados Unidos, había promovido en la región. Desde la caída de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954 hasta el reciente intento de golpe en Bolivia, la historia de la OEA estaba manchada por su complicidad en la desestabilización de gobiernos legítimos en América Latina. Pero en este nuevo capítulo, México, bajo el liderazgo de AMLO, se negaba a seguir ese guión. La decisión de no participar en la reunión de la OEA no fue un simple acto de desacuerdo. Fue un rechazo categórico a la política de injerencia que había causado tanto sufrimiento en el continente. Las elecciones en Venezuela, a pesar de la narrativa promovida por la OEA y los medios internacionales, fueron un reflejo de la voluntad popular. Nicolás Maduro, el heredero de Hugo Chávez, había logrado consolidar su liderazgo en un contexto de asedio constante. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, la crisis humanitaria exacerbada por la presión externa y la guerra mediática en su contra no habían logrado doblegar al pueblo venezolano. Y AMLO, consciente de esta realidad, se había negado a sumarse al coro de voces que clamaban por la intervención. La historia reciente de América Latina está llena de ejemplos de intervenciones fallidas, donde la OEA ha jugado un papel central. En el 2002, durante el golpe de Estado en Venezuela contra Hugo Chávez, la organización guardó silencio, legitimando tácitamente la acción golpista. Fue solo gracias a la movilización popular que Chávez fue restituido en el poder. Un hecho que quedó grabado en la memoria colectiva de los pueblos latinoamericanos como un testimonio de resistencia. Pero la OEA no aprendió la lección. En el 2019, la historia se repitió en Bolivia. Evo Morales, el primer presidente indígena del país, había ganado las elecciones con un margen significativo, pero la OEA, en lugar de respaldar el proceso democrático, optó por sembrar dudas sobre la legitimidad del resultado. Este acto de injerencia culminó en un golpe de Estado que llevó al país a una crisis política y social. Fue entonces cuando AMLO, fiel a sus principios, ofreció asilo a Morales en México, protegiéndolo de la persecución política y reafirmando su compromiso con la defensa de la soberanía de los pueblos. La CELAC se había convertido en la alternativa natural de la OEA, un espacio donde los países de la región podían discutir sus problemas y encontrar soluciones y la intromisión de potencias extranjeras. AMLO había propuesto fortalecer a la CELAC como un contrapeso a la OEA, una organización que, en palabras del presidente mexicano, ya no representa los intereses de los pueblos de América Latina. Así, la postura de AMLO no solo tenía un profundo significado político, sino también histórico. México, desde la época de Benito Juárez, había defendido la autodeterminación de los pueblos y la no intervención como principios fundamentales de su política exterior. Haz clic en el botón Unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en Unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. de hecho al ser parte de nuestra comunidad te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también solo para los miembros y además vas a tener acceso directo contacto directo conmigo con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José el Castillo del Jota Tupananchis Cana que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Tupananchis Cana Voz de la Patria Grande ¡Gracias por ver el video!